En este vídeo vamos a ver algunos propósitos de nuevo año porque ya cambiamos de año y este vídeo es para que también seas feliz del año que viene. Hola muchachos, soy Kevin y qué alegría volver a encontrarlos para un nuevo vídeo donde pues vamos a hablar de los propósitos de nuevo año, este nuevo año 2022 que ya llegó. Primero pues te quiero desear un feliz año nuevo, espero de verdad que lo pases bien y espero también que tengas un año lleno de oportunidades, lleno de buenas cosas, de buenas vibras, que realices tus proyectos, tus deseos y sobre todo pues que seas feliz y que aproveches el tiempo también para ti. Este nuevo año 2022 es sinónimo como todos los años de nuevas oportunidades, de a lo mejor empezar de cero porque algo nuevo empieza, a lo mejor la posibilidad también de no repetir errores que ya cometimos en el 2021 y pues a lo mejor y la mayoría, bueno mucha gente tiene nuevos proyectos, nuevas metas, objetivos o metas que cumplir durante ese año que a lo mejor no se cumplieron el año pasado porque bueno los dos últimos años que tuvimos fueron bastante difíciles pero seguimos aquí para empezar otro año, para empezar de cero y pues hay que aprovechar esta oportunidad que nos da la vida para pues que este año 2022 sea maravilloso. No sé si en todos los países, me imagino que sí o que en la mayoría de los países, pero en Francia la tradición es tener propósitos de nuevo año, así se llaman, o resoluciones que son cosas que se deciden al final del año anterior para decir bueno en este año, en el año que viene voy a hacer así, voy a hacer eso, no sé qué y entonces son propósitos que tienen la costumbre de respetarse durante unos dos, tres días y ya después cuando ya estamos a cuatro o cinco de enero ya se olvidan por completo los propósitos y las resoluciones, bueno los propósitos para mucha gente nada más es algo, es una tradición que hay que tomar porque empieza el nuevo año pero no las respetan en general o se olvidan de respetarlas o muchas cosas pasan que hacen que pues nada más son palabras pero después pues no hay cumplimiento de esos propósitos. Entonces en Francia es algo muy cultural, si llegas a Francia en esos periodos mucha gente te va a decir yo quiero hacer eso para este nuevo año, yo tengo muchos propósitos, te dice eso y a lo mejor y es porque la gente quiere tomar tantos propósitos que no les da tiempo de cumplir con todos así que yo siento que hay que tomar un poquito menos de propósitos, de objetivos pero cumplirlos de verdad y pues no hay que esperar el principio del año 2022 para hacer eso, se puede tomar a lo largo del año y hay que ir con objetivos alcanzables poquito a poco, entonces eso hay que hacer y vamos a ver un poquito los 10 propósitos más comunes en Francia en general entre la gente, el primer propósito es dejar de fumar porque ya se sabe que el cigarrillo daña la salud por muchísimos motivos y entonces la gente quiere decir que bueno, quiere tener el propósito de cuidar su salud y de dejar de fumar para este nuevo año, entonces es un poquito, bueno es muy difícil dejar de fumar hay que tomárselo en serio, pero no es imposible de hacer, la gente también quiere dejar de tomar o tomar un poquito de menos de alcohol, claro, no quiere tomar tanto, ese es otro propósito de nuevo año en general, no solo para este año sino también para los años anteriores en general dejar de tomar un poquito igual porque daña la salud y porque la gente quiere cuidarse más el tercer ejercicio que va un poquito con los dos anteriores es hacer más ejercicio ponerse las pilas y hacer más deporte otro propósito que la gente no respeta tanto porque si vemos las cifras en enero es el mes en donde los gimnasios se llenan más de gente ya quieren suscripciones a los gimnasios para ir más seguido pero al cabo de unos meses ya no va al gimnasio y entonces cancela su suscripción al gimnasio y eso significa pues que fueron unos propósitos pero que no duraron en el tiempo así que no hay que tomar la resolución de hacer más ejercicio porque estamos empezando otro año yo por ejemplo tomé la resolución de hacer más deporte hace mucho tiempo cuando estaba en México de hecho y después de un poco más de dos años yo sigo haciendo mucho deporte yo tomé esa resolución no por obligación entre comillas porque empieza otro año y hay que tomar un propósito sino porque yo quería hacerlo y ahora que descubrí el deporte no lo pienso dejar y voy haciendo cada vez más deporte por gusto porque me gusta porque me encanta de verdad y entonces voy a seguir haciéndolo este año y muchos años más espero otro propósito es comer más sano en general a lo mejor para cuidarse más la salud el hecho de cuidar más, de cuidarse más a sí mismo forma parte de los propósitos más comunes en Francia cuando ya llega el nuevo año el quinto propósito más tradicional en Francia es pasar más tiempo con sus seres queridos pasar más tiempo con la familia pero yo siento raro el hecho de tomar ese propósito porque no tiene que empezar un año para que tú te des cuenta de que hay que aprovechar el tiempo para estar con la familia eso, bueno, para mí es algo que, o sea, yo no necesito tomar esa resolución porque tu familia tienes una, tu familia no es eterna entonces yo soy de esas personas que, o sea, cuando la gente me dice pasar más tiempo con mi familia se me hace como un poco raro porque yo como me encanta pasar tiempo con mi familia ya sea a principio del año o a finales de año es un poquito, no sé, es raro para mí otra resolución que se toma mucho es viajar más viajar más, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta resolución porque amo viajar y me encanta viajar solo que no sé si yo este año vaya a viajar porque primero tengo poco tiempo segundo, viajar es caro entonces hay que organizarlo sobre todo viajar a donde yo quiero viajar que está lejos yo quiero viajar a México, quiero viajar a Colombia quiero viajar a todos los países latinoamericanos entonces es bastante caro y no quiero viajar durante la pandemia porque hay muchas restricciones en muchos países entonces yo quiero que pase la pandemia pero a ver si pasa pronto para viajar más otro propósito que se toma en general es hacer una limpieza general de la casa eso me gusta porque es como cerrar ciclos, es como empezar de cero es como, bueno, ya empieza el año 2022 entonces lo que voy a hacer es una limpieza completa de la casa voy a arreglar eso, eso lo voy a desplazar voy a hacer una limpieza general para pues que el año empiece de una buena forma y eso puede ser una buena idea porque si tu casa está ordenada tu vida también está ordenada entonces a lo mejor y es una buena manera de empezar el año también otra resolución que se toma es planear más las cosas en general ser alguien más organizado bueno, el hecho de ser organizado es, bueno, forma parte de ti o sea, es algo que es un rasgo, ¿no? que tienes o no tienes pero también se puede trabajar a lo mejor y alguien absolutamente desorganizado puede pues empezar a organizarse un poquito que sea pues con el trabajo que sea con la casa que sea con muchísimas cosas está bien planear un poquito más a algunos los tranquiliza y también puede ser una nueva forma una buena forma de empezar el año otro de los propósitos que más se toman es ahorrar dinero a lo mejor y bueno la relación que tenemos con el dinero es muy importante y a lo mejor la gente pues quiere empezar a ahorrar más dinero para justamente cumplir con sus proyectos cumplir con sus deseos es cada vez más importante para nosotros ahorrar dinero y bueno, eso fueron las nueve resoluciones los nueve propósitos que más se toman en general en Francia al principio de un año y ¿qué tal conmigo? me van a preguntar ¿y tú? o sea, ¿cuáles son tus propósitos de nuevo año? porque también este vídeo es para que se enteren de pues cuáles son mis propósitos para este nuevo año pues yo decidí no tener nuevos propósitos para este nuevo año justamente por las razones que te dije antes que muchas resoluciones o propósitos se toman para seguir a los demás o se toman porque hay que tomar un propósito porque ya empieza el año por obligación un poquito por ese peso que la sociedad no te da por eso decidí no tener resoluciones bueno, porque primero los propósitos que tengo al principio del año pues yo soy como esas personas que los respetan dos o tres días y ya se olvida de ellos entonces yo decidí no tomar propósitos aparte bueno, de seguir lo que había empezado en 2021 seguir creciendo seguir yendo al gimnasio que me está encantando de verdad me encanta tanto que o sea, yo disfruto tanto hacer deporte pues voy a seguir haciéndolo pasarla bien dejar de preocuparme por tantas cosas pero eso no son resoluciones de nuevo año es en mi crecimiento como persona son propósitos que voy tomando empiece o no el año eso no tiene nada que ver pero sí ser feliz pasar tiempo con mis amigos con mi familia seguir haciéndolo como lo hacía pasar tiempo con mis suscriptores claro, con ustedes porque el canal me está encantando siempre me encanta y de hecho pues este canal va a seguir mucho tiempo el tiempo que Dios quiera que tarde o sea pero pues va a seguir y voy a tengo un montón de ideas de hacer vídeos entonces bueno eso no hay problema va a seguir el canal en este 2022 voy a seguir bueno, planeando unos proyectos que me son importantísimos unos proyectos que a lo mejor bueno, les voy a hablar de eso en otro vídeo a lo mejor si quieren pero son unos nuevos proyectos estoy reflexionando muchísimo yo me la paso reflexionando pensando bien en lo que voy a hacer porque yo en general soy alguien pues organizado o trato de serlo y alguien que anticipa muchísimo antes de actuar que piensa muchísimo antes de actuar entonces bueno voy a seguir planeando esos proyectos grandes que tengo y pues tú me puedes decir en los comentarios cuáles son tus propósitos si tienes para este nuevo año espero y uno de tus propósitos sea seguirme o continuar siguiéndome pero si no me sigues o sea ¿a qué esperas? para darle clic en este botón que está al agito porque es gratis y porque la pasamos bien juntos ¿y por qué? pues por muchísimas cosas porque aquí aprendemos mucho sobre Francia te hablo muchísimo de mi experiencia sobre México sobre viajar y pues para terminar con este vídeo recuerda que la vida es corta así que sé feliz aprovecha el tiempo con tus seres queridos eso es importantísimo sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo que nos damos cuenta de que pues la vida es muy corta y puede terminar mañana aprovecha para ser feliz para realizar tus proyectos tus metas tus objetivos mi último consejo es sé un poco egoísta no en un mal sentido sino que piensa un poquito en ti mismo antes de pensar en los demás y yo aprendí y estoy aprendiendo que a veces es importante también pensar en sí mismo antes de pensar en los demás y recuerda que Ein Rand una filósofa que me encanta dijo para saber decir yo te quiero primero hay que saber decir yo es una frase que resume mi manera de pensar muy bien porque sí es importante pensar en los demás claro pero también es importante pensar en sí mismo y sobre esta frase terminaré este vídeo espero de verdad y te gustó espero y la pasaste bien y pues nos vemos en otro momento para otro vídeo hasta luego muchachos adiós chau 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 Gracias por ver el video